Y era pleno verano, el décimo mes, vino entonces Jesús desde Galilea al Cordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía, diciendo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes tú a mí. Jesús respondió diciéndole, acéptalo ahora así, pues nos corresponde cumplir toda justicia. Entonces Juan accedió, bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y he aquí que los cielos se abrieron sobre él, y sobre él había una nube luminosa, y tras la nube doce rayos de luz, y de ahí descendió sobre él el Espíritu de Dios como una paloma y le envolvió en luz, y he aquí que una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco, y en ese día lo he engendrado. Y Juan dio testimonio de él, diciendo, este es de quien nos he dicho que ha de venir después de mí y que está delante de mí, porque era primero que yo, y de su plenitud hemos recibido todos, gracia sobre gracia. Porque solo una parte de la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vino por Jesucristo, en plenitud a Dios, nadie lo ha visto nunca, solo en el Unigénito, que viene del seno del Eterno, es a Dios manifestado. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos, desde Jerusalén, le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él no negó, sino reconoció, no soy Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿Quién eres, Elías? Él dijo, no lo soy, eres el profeta del que habló Moisés. Y contestó, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres, pues? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado, que dices de sí mismo. Y él dijo, soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del santo. Según dijo el profeta Isaías.